Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos el día de hoy con la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Diputado, un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos platique detalles sobre este exhorto que usted maneja hacia el titular de Iztecali para que siempre exista un suficiente abasto de medicamentos en Iztecali, un tema muy conocido ya desde hace varios años. Platíquenos. Sí, es un tema muy sensible. Como ustedes saben, es algo que a mí me ha preocupado mucho desde que llegué a esta legislatura. De hecho, el tema de hoy es un paciente que está ahorita en el Issste con cáncer de páncreas. No lo pueden atender porque no tienen los insumos para poder llegar a los mismos. Me pidieron el apoyo porque la asistencia es de otro municipio para que les ayudara aquí. Les ayudé, pero dije, bueno, me voy a meter ya bien al mosocomio para ver qué es lo que está pasando. Y sobre todo, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, ¿qué insumos requieres como para que la persona pueda tener una calidad de vida, no? Mientras esté con nosotros. Y me percato que la cantidad que ellos requerían era, pues, más o menos 13 mil pesos. Fíjate, lo que cuesta la vida y que ni ese tipo de insumos haya para hacer una función. Siempre he estado muy pendiente de este tipo de asuntos y por ello es el punto de acuerdo que acabo de solicitar. Porque desde hace tiempo estamos diciendo que el tema de salud es un derecho, pero hoy en día se convirtió en un derecho que se tiene que litigar, les digo. Porque la única manera en la que tú puedas contar con tus medicamentos y demás necesidades, ¿no? Como una intervención, una operación, es llevando a cabo un amparo. ¿Quién se supone que debiera estar, quien debiera proveer que siempre existan todos estos medicamentos, que nunca falten? Sin duda, el director. A él le toca, él está al frente de la dependencia. Y es una dependencia que también siempre he dicho, existe un patrón y existe un trabajador en ese tipo de dependencias en las que tú estás dando tu aportación para tener ese tipo de atención y en el que el patrón también está dando lo que le corresponde para tener esa atención. El tema de los medicamentos, no sé cuándo lo van a entender. Es muy triste. Nosotros lo estamos pagando y los jubilados, imagínate, 30 años para poder accesar. ¿Por qué, si realmente se les retira mes a mes a activos o a jubilados, por qué existe el desabasto? ¿No hay medicamentos en la República que se envíen o dónde está ese dinero, ese monto? ¿Qué pasa? Sí, exactamente las dos cosas. Y todavía muy triste porque ellos lo quieren comprar en la privada. Si recuerdas, ese tipo de dependencias a veces hacen que lo compres en una empresa privada y luego ellos te cubren. Pero, por ejemplo, en Tijuana y aquí las empresas ya no les están aceptando porque no les está pagando el Issste Cali. Y lo que te está sucediendo es que, por ejemplo, si tú necesitas un especialista o algún tipo de servicio, pues ya no se los están otorgando porque dicen el Issste Cali no me está pagando. ¿Cómo te voy a seguir prestando ese servicio? Entonces, este exhorto va direccionado a eso, a que se cumpla esa parte por parte de la institución y que no haya necesidad de que ellos todavía tengan que pagarle, no sé, mil dólares posiblemente a un abogado para que le haga el amparo y para que le puedan surtir sus medicamentos. Qué barbaridad. Esperemos que sí realmente se ponga atención de urgencia, diría yo, porque es la cuestión de la salud que está en juego y aunada con la económica. Hablada con la económica, porque el tema que te digo que acabamos de mandar los insumos al Issste, la señora está pagando tel aquí para poder estar en la ciudad y le dice, te vamos a operar el lunes, ya hoy es jueves, y le dije, oh no, tenemos que hacer un procedimiento, no tenemos los insumos, posiblemente el viernes, y si no es viernes, el lunes. Entonces, la calidad de vida del paciente más el tema económico de la esposa que tiene que sufragar los gastos. Diputada, muchas gracias, tenemos al pendiente del tema. Muchas gracias. Gracias.